Ivo a la cancha, envíe el pin Yo nunca fallo, me siento piculín Dale, dale, pa' quemar la malla Ay, ay, yo son el dobertín Como Iba en el fau, wow Somos grandes Como Rima anda al mao Como vareja, yo nunca me he quitado Como dedicación, no, tamo probado Que la mujer no voy a mirar quien digo Si nosotros tenemos acortido Somos campeones Como los vaqueros, ya disfrao y con Arecillo Dale, que empezó el BCN Estamos de vuelta y no hay quien nos frene Esto es pa' las nenes, también pa' los nenes Esto es PR, con nosotros nadie puede Dale, que empezó el BCN Estamos de vuelta y no hay quien nos frene Esto es pa' las nenes, también pa' los nenes Esto es PR, con nosotros nadie puede Ay, Diego, baby No hay quien nos frene LoBán, con nosotros nadie puede the UKN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Viene atentos un grupomos. Vamos a sacar y dunno. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.